San Vicente previene. Este jueves 16 de abril se llevó a cabo una reunión en el Manzano para revisar la situación actual de los cuatro casos positivos para COVID-19 que se registraron hace un par de semanas en dicho sector de nuestra comuna. Con la presencia del administrador municipal Pablo Silva Amaya, además del jefe del Departamento de Salud Municipal Jaime González Contreras, dirigentes vecinales y vecinos del sector, se dio a conocer que los cuatro manzaninos que contrajeron el coronavirus han cumplido su cuarentena de manera muy responsable y que en estos momentos se encuentran asintomáticos. Están de alta en estos momentos que cumplieron su cuarentena preventiva y es por ello que Ceremis no hizo el llamado como salud municipal, porque el Ceremis son los encargados, el gobierno central, de ver las personas que están contagiadas. Nosotros hicimos el seguimiento como salud municipal y que tengan conocimiento que se les evaluó con un médico de la posta del Manzano y los pacientes están asintomáticos, llamar a la calma también y eso quiere decir que han tenido una buena evolución en cuanto a esta enfermedad. Y se les decidió dar una cuarentena preventiva de casos 12 días más a estas cuatro personas. También tener en claro que vamos a tener ayuda continua y contacto continuo con estas personas para seguir manteniendo esta cuarentena preventiva de ellos. Aclarar también que la información de los nombres tiene que ser siempre confidencial, ya que esto es por ley de la confidencialidad del paciente. Entonces nadie está sobre la ley. Solamente hemos tratado de colaborar y de ir ampliando esta red de trabajo comunitario en apoyo al municipio y a los servicios de salud. Y creo que es la forma comunitaria, es la forma de cómo debemos seguir trabajando en esto para ir conteniendo este problema y cómo salimos adelante, cómo sobrevivimos a esta pandemia. Destacar sobre todo, no es cierto, la muy buena disposición y la responsabilidad de aquellas personas que estaban contagiadas, cumplieron su primera cuarentena, se les ha dado otra licencia más por 14 días para que efectivamente tengan la certeza que no van a contagiar a otras personas. Ellos lo han tomado con mucha responsabilidad. En el caso incluso de la pareja del primer contagiado, ella se evaluó recientemente si es que había estado contagiada y salió en negativo. Por lo tanto, da cuenta de que ellos han tenido los protocolos correspondientes al interior del domicilio y no ampliando los contagios más de los cuatro que ya estamos saliendo de ellos. Hasta la fecha no se han registrado nuevos casos de COVID-19 en nuestra comuna y de todos depende que se mantenga así.